¡Hola amigos Exmonitores! ¡Qué gusto saludarlos! Gracias por seguirnos como arrobaexmonitores, todo ese público bonito que ya está con nosotros a través de Instagram, de Twitter, de Facebook y de nuestro canal de YouTube y también por nuestra radio en internet, Radiomundo México. Antes de continuar yo les pido que se suscriban y que se suscriban también, que se suscriban a nuestro canal, a nuestras redes y bueno pues toquen a esa campanita que siempre dicen todos los youtubers ¿no? Para que todas las notificaciones que tengamos interesantes para ustedes pues siempre estén al día, a la vanguardia. Hoy vamos a tener otro tema de salud porque estamos aquí en su cápsula los minutos de la salud y que tiene que ver con los niños. Si ustedes tienen pequeños en casa o están esperando un bebé o bueno pues son tías de esas tías que siempre dicen ¡ay! Estoy al pendiente del sobrino y de la sobrina, no duden en continuar con nosotros de principio a fin. Nos acompaña la doctora Jessica Janet Castillo Moreno, ella es médico especialista en rehabilitación y alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Bueno pues con toda la experiencia para hablarnos de un tema muy interesante, un tema que realmente ella está preocupada por lo que me dijo porque pues hay pacientes con discapacidad motora que no han podido ser atendidos como se debe en los hospitales debido a que pues a la pandemia. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarle y bueno, es suyo su programa, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal a todo el público que nos escucha el día de hoy? El día de hoy uno de los temas que quise tratar es de suma importancia porque debido a la pandemia pues nos hemos visto en la necesidad de estar encerrados en casa. Y sobre todo pues que hay como restricción ahorita en la atención hospitalaria y pues de ciertos servicios de salud, ¿no? Y ahorita con lo que nos hemos topado mucho en la consulta pues son afectaciones musculoesqueléticas en pacientes que tienen una deficiencia motora, es decir, por ejemplo, pacientes con parálisis cerebral o pues que tengan alguna repercusión en su movimiento. Y esto es porque al estar encerrados, al no tener la movilidad o la actividad, el servicio como habíamos comentado previamente, pues estos pacientes nos han llegado con ahora más dificultad para el movimiento. Y lo que yo quiero darles ahora son como ciertas indicaciones para poder tratar a los pacientes en casa y que cuando ya se incorporen a su servicio normalmente de rehabilitación, de fisioterapia, no lleguen con tantas complicaciones los pacientes. Una de las complicaciones frecuentes pues son limitación del movimiento articular y las otras son presencia de contracturas, que principalmente las contracturas pueden ser a nivel cervical, en los miembros pélvicos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Una, mantener siempre al paciente en una postura correcta. Si el paciente se puede sentar, hay que tratar de que el paciente siempre esté con los segmentos bien alineados, desde el tronco hasta los miembros pélvicos, que no adopte posturas viciosas en las que se encorve, en la que esté de lado, porque eso nos puede afectar a nivel de columna. Ahora, si el paciente no tiene tanta movilidad o depende de alguna persona para moverse, pues tenemos que estar realizando movimientos de movilidad articular, es decir, empiezo por segmentos, a mover el hombro, tenemos que mover los codos arriba y abajo, tenemos que mover muñecas también y movilizar los dedos, al mismo que también tenemos que mover miembros pélvicos por segmento, cadera, rodillas, tobillos, todo para que se mantenga el rango de movimiento de los pacientes. Muy importante evitar posturas prolongadas, que esté mucho tiempo sentado, que esté mucho tiempo acostado, porque al estar mucho tiempo en una sola posición, hay algo que se llama isquemia de los tejidos, y que esto puede provocar úlceras por presión en los pacientes que tienen poca movilidad. ¿Qué debemos de hacer? Proteger todas las salientes óseas en pacientes que no tengan tanta oportunidad del movimiento. Debemos de colocar rollitos de toallas o de sabanitas debajo de los tobillos para evitar que generalmente siempre las úlceras son a nivel de los tobillos o en la espalda, en glúteos. Debemos, aparte de proteger las salientes óseas, debemos de mantener al paciente con movilización en cierto tiempo, cada dos horas, que no mantenga una sola postura, sino estarlo moviendo de sentado a costado, de estar boca arriba, moverlo de ladito, derecho o izquierdo. Y otra cosa importante para evitar las contracturas, ya dijimos, evitar que esté mucho tiempo en una sola posición y realizar movimientos de estiramiento, tanto en las piernas como en las manos, en los tobillos, para evitar que el músculo se acorte, la fibra muscular se acorte, y con esto el paciente, pues no tenga limitación para el movimiento músculo esquelético. Entonces, esas son las recomendaciones generales que principalmente se deben de hacer en casa y esperemos que pronto todos los pacientes ya puedan reincorporarse a su servicio de terapia física, de rehabilitación, para que puedan obtener más beneficios para este tipo de pacientes. Doctora, Jessy, estamos hablando de niños de qué edades, porque me comentaba también que, bueno, hay bebés que necesitan de la terapia, pero ¿estos ejercicios para qué edades van? De cualquier paciente que tenga un pediátrico, que va desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, que es como el estándar que tratamos pacientes pediátricos. En el caso de los bebés, pues van a requerir la atención médica, en este caso, pues para ver con su desarrollo psicomotor, pero ya en los pacientes que tienen establecida una alteración neurológica, pues puede ser así que desde el momento que se le haga su diagnóstico, hasta ya comentamos, los 18 años de edad que levanta la diapia física. Y algo interesante que yo creo usted me va a apoyar, no desatenderlos por esta pandemia. Claro que sí. En caso de seguir cuidándolos, tratándolos, y con estos ejercicios que usted también nos está enseñando. Sí, eso es demasiado importante, porque muchas veces esperan a obtener el servicio de salud, y pues no debe ser así. O sea, los ejercicios en esta población deben ser diarios, no dejarlos ni un día de movilizar, ni un día de dejar de atenderlos, porque se nos pueden complicar, sobre todo a nivel músculo. Perfecto. Muchísimas, doctora, doctora. Jessy Castillo Moreno, por favor, ¿en dónde podemos localizarla? ¿Tiene redes? Denos un amplio panorama para contactarnos. Claro que sí, nos encontramos en Avenida Toluca, 290, Colonia Olívar de los Padres, en Álvaro Gregón. Los números donde nos pueden encontrar es el 5578-96-2689, y también nos pueden encontrar vía WhatsApp en el número 5541-76-8747, y nos pueden encontrar en Facebook como Rehabilitación Integral. Incluso también nos pueden googlear, ahí se llama la página Otorrinolaringología, Rehabilitación y Ortopedia Integral. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Nos encontramos próximamente, ¿claro? Gracias, hasta luego. Y ustedes, amigos, gracias por el favor de su atención. No olviden suscribirse, tocar la campanita y seguirnos como Arrobex Monitores. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!